Nena voy a incomodarte con lo que voy a cantarte Pero ti fumando bate, con eso llego pa' amarte Cuando voy a desnudarte con mi rol a tu jugarle Modo imperto, galle, pon la lupa a ti buscarte Me pregunto por qué a mi me confundió Si solo eras desliz de una noche de pasión Ahora me testea que ya nunca lo olvido Que el moreno es lo único que ella cautivó Deja que mate, tomando mate, flow de manate Fuimos pa'l yate, con estructura que no soy un comediante Y la finura de él, trato que vale como un diamante A ella le gusta que la ponga como sea Los batals son que se mueve la marea Chapelaíta, tú eres una cosa fea A mí me encanta cuando tú te coqueteas Pensar en ti es un tabú Siempre vuelves a mi mente porque no hay como tú Le echamos miel como dice Winnie Pooh Pura adrenalina, tú eres mi baby boo A los astratos, girl, tú y yo Sin comentario, girl, solo tú y yo La calentura también, tú y yo Siempre nos buscamos porque somos perdición A los astratos, girl, tú y yo Sin comentario, girl, solo tú y yo La calentura también, tú y yo Siempre nos buscamos porque somos perdición Yo creo que tuve la suerte de un oportunista Te veo y parece como de una revista Por ti camino como si fueras hasta un turista Tú tienes algo que hace que yo no me resista Conlleva que nos fuimos analizando Tocaíta y nos fuimos acomodando Prende la cala que nos fuimos encapsulando Vinito, tinto y un buen cuch para matarnos Señorita, tú estás bonita Tú estás riquita Apretadita, a mi mesita Mujer sin cortas y al que no cual quiere identificar Pero le encanta hacer su par de cositas Qué bien se siente Cuando culiamos Qué rico mientes Pero te extraño Pensar en ti es un tabú Siempre vuelves a mi mente porque no hay como tú Le echamos miel como dice Winnie Pooh Pura adrenalina, tú eres mi baby, boo Pensar en ti es un tabú Siempre vuelves a mi mente porque no hay como tú Le echamos miel como dice Winnie Pooh Pura adrenalina, tú eres mi baby, boo A lo astrato, girl, tú y yo Sin comentario, girl, solo tú y yo La calentura también, tú y yo Siempre nos buscamos porque somos perdición A lo astrato, girl, tú y yo Sin comentario, girl, solo tú y yo La calentura también, tú y yo Siempre nos buscamos porque somos perdición Porque somos perdición Next Junior again I love my family Otro tema para todas esas nenas Desde Hostudio Celesta Martin Los auténticos Xeos E S En Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.